En el verano tenemos que cuidar a nuestros perros del calor. Como los perros no transpiran y jadean para bajar su temperatura corporal, necesitamos ayudarlos para mantenerse frescos. Por eso te voy a dar algunos consejos. Evita ejercicios y paseos durante el mediodía. Si lo ves acalorado, lo podes mojar con agua fresca. Dales de comer a la tardecita cuando ya bajó la temperatura. Recordá que las almohadillas plantares en los perros son muy sensibles, que no estén en pisos calientes. Y que tengan siempre a disposición agua fresca y limpia. Para algún otro consejo, acercate a tu veterinario de confianza.